Mis queridos amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy el administrador de la página de Facebook de RCB Televisión. Lo que está viendo en pantalla son los alcances que hemos logrado y hemos llegado a tener. Estamos aproximadamente a 273 mil millones, para que ustedes se den cuenta. Estas son las personas que nos siguen, ¿verdad? Cada uno, hombres, 79, mujeres, 21%. Aquí están la cantidad de seguidores que nosotros tenemos y que nos siguen en Nueva York, en Chicago, Houston, Los Ángeles, San Antonio, Texas. En los Estados Unidos, un 100%. Y estas son algunas otras páginas que son del interés de nuestra página, ¿verdad? Así que vamos a estar por algún tiempo, a lo mejor no sé, ¿verdad? Pero ha pasado algo ahí, no sé qué le pasa a Facebook. Y pues creo que nos ha dejado ahí bloqueados, no sé qué pasa. Saludos, RCB Televisión.